¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy tenemos un programa muy especial y aún no llega nuestra conductora, que es Berenice Díaz León. Por si no llega, le mandamos un saludo. Y hoy tenemos una invitada especial de un tema también muy interesante, que a lo largo de todas las emisiones hemos hecho mucho énfasis en lo que son las emociones. Y hoy tenemos como invitada a esta guapa chica, nuestra psicóloga, Mercedes Moreira Mayo. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. No es al contrario. Ella es psicóloga y además tienes una maestría en psicoterapia humanista corporal. Así es. Platícanos más de tu currículum. ¿Qué más has desarrollado? Soy psicoterapia... Mi primera vez en televisión en vivo. No te apures, pa' que dures. Ahorita nos vamos a ir relajando. Ya vas a ver la dinámica de aquí. Sí, además de haber estudiado una maestría en psicoterapia humanista corporal, me especialicé en terapia EMDR. ¿Qué es EMDR? Que es de sensibilización y reprocesamiento por medio de movimiento ocular. Es una terapia que se desarrolló a partir de pacientes que regresan de la guerra con trastorno o por estrés postraumático. Entonces, se ha visto que con una técnica con puntos en específico y mediante el movimiento ocular en ciertos momentos, se logra reprocesar el evento, que si bien en un momento fue demasiado para esa persona, superó como todas sus herramientas y entonces se fragmentó. Todas esas crisis en las que estaban constantemente, ¿no? Exacto. Pues mucho nos puede ayudar ahora con la política que tenemos, ¿no? Un poco. Todos necesitamos. Y también mucho a lo mejor por la pérdida de un ser querido, que no se puede elaborar, un secuestro, un asalto, miedo a las alturas, en fin. Entonces, a través de los movimientos oculares, ¿ustedes pueden ir mejorando ese bloqueo en el que se encuentra la gente? Sí. Lo que pasa es que desde que somos pequeños, la mente de alguna manera va haciendo links como unas cadenas con diferentes eventos hasta llegar al día de hoy. Y entonces, lo que pasa, justamente se hace link con todo lo demás que hemos vivido hacia el pasado y por eso presentamos la reacción que tenemos. Por eso alguien, por ejemplo, puede tener un choque y estar en calma, o otra persona puede chocar y puede ponerse histérica, o de repente puede paralizarse. Tiene que ver con su historia y entonces se va trabajando desde lo más antiguo hasta lo más actual. Oye, qué interesante. Y justamente ese es el tema de hoy, que es las emociones. ¿Qué tan buenas son las emociones, tanto buenas como malas, no? Sí. ¿Hay emociones buenas y malas? Ese es justamente algo de lo que quería platicarles, porque siempre es el tema de no quiero sentir, me voy a desbordar, eso es malo, no estás sintiendo. Muchas veces de chico los papás dicen, creo que no, no te pasa eso. Niño, no llores, los hombres no lloran, ¿verdad? Exacto. Entonces es una idea que se nos va arraigando, pero en realidad las emociones están para el desarrollo. Es una cuestión evolutiva que nos ayudan a superar cuestiones, nos avisan de cosas. Por ejemplo, el miedo tiene que ver con una situación que notamos que nos sobrepasa, que nos agrede y entonces lo que hacemos es estar listos para huir, ¿no? Ok. Y entonces también el cuerpo se prepara, ¿no? Y entonces se riga más de sangre todos los músculos y entonces estás preparado para eso. El problema es cuando una emoción justamente no se trabaja y entonces se queda por mucho tiempo y entonces se va transformando y entonces se va arraigando también en el cuerpo. Porque las emociones no son un constructo mental, ¿no? Nada más como, ah, tengo miedo, estoy alegre. No, sino se viven en el cuerpo. Porque al final, pues somos todos, somos mente, somos cuerpo, somos espíritu, somos corriente eléctrica. Entonces, es toda una comunicación. Y entonces, si esas emociones, desde no se apalabran, no se sienten, no se viven y se experimentan y se trabajan, entonces es como si fuera la emoción. Imagínate como si fuera una pequeña canica, ¿no? Que tiene energía. Entonces, si no sale y transforma la afuera, ¿dónde se queda? Pues en alguna parte. Cuando empieza toda la energía, pues se gesta de un pensamiento, ¿no? Pero, y si no se desahoga por la vía idónea, pues va a generar mucho más conflictos, ¿no? Recordemos que la energía, la energía que es lo que significa, es fuerza en movimiento. Y esta fuerza en movimiento, pues es la que constantemente, de la cual vivimos y en la cual estamos inmersos nosotros. Así como tenemos los átomos que vemos que está el núcleo con todos sus electrones girando, en forma indeterminada, esa energía es la energía cuántica, misma que maneja tanto el átomo como todo nuestro sistema solar. Entonces, esta misma energía, lo único que va a hacer en nosotros es darnos una orientación sobre nuestro comportamiento. Entonces, cuando nosotros sabemos de que somos seres de luz todos, todos venimos de la fuente que es el amor. Entonces, cuando el ser humano, todo empieza con una creencia. En el momento que tenemos una creencia, esta se va a originar un pensamiento. Y a través de este pensamiento, entonces se va a crear una emoción. Y después de la emoción, ya la acción. Pero justamente donde viene la emoción, cuando se empieza a crear, es ahí donde muchos neurofisiólogos, muchos investigadores de reconocidas universidades, sobre todo europeas, Rusia, Alemania, todos ellos, han observado cómo se comporta nuestra energía. Y resulta que la energía, pues ya cuando justamente llega al momento de expresarse como una emoción, lo va a hacer de dos formas. Entonces, a través del amor, que es la expresión original de todos nosotros, y la segunda, que es a través del miedo. Entonces, a partir de ahí, del amor y el miedo, se van a generar todas estas emociones. Y ahí es donde empieza todo. Todo el, todo el, 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 la problemática en el desenvolvimiento de todos nosotros. Porque en el momento en que nacemos, pues somos seres de amor. ¿Quién ha visto un recién nacido que sea odioso o que sea maligno, no? Evidentemente no. Pero, pues la familia, los papás, la sociedad, la escuela, la, la religión, todo empieza a generar una serie constante, bombardeo de miedos. Y ahí es donde entonces empezamos a tener todas estas carencias y esas restricciones emocionales. Muy bien, me regreso. No, sí, exactamente así funciona. Entonces, así es como va a funcionar. Entonces, todo esto va relacionado desde un aspecto mental, un aspecto fisiológico, bioquímico, neurológico, en el cual todos somos todo un universo. Pero ahorita vamos a platicar exactamente en qué momento empieza a distorsionarse y todos los problemas que nos va a generar en nuestro comportamiento en forma cotidiana. Y, pues, justamente cuando estamos en un ambiente de amor, un ambiente de alegría, pues empiezan a desarrollar más los neurotransmisores, como es la dopamina, o en el caso, como lo estás mencionando, ¿no? De un estrés, de peligro, pues va la adrenalina que nos mantiene en la tensión. O si estamos muy deprimidos, pues bueno, empieza el cortisol, una serie de elementos. Todo va interrelacionado para generar un mayor comportamiento en el miedo o en el amor. Pero justamente como estamos condicionados más hacia lo que es el miedo, pues eso nos va a generar una gran cantidad de conflictos. Y para ello, pues, nos va a platicar Mercedes de todas las terapias que ella maneja para poder contrarrestar todos estos problemas. Está bien todo dentro de tu amplio currículum que también tienes, estás manejando otro tipo de terapias, no la clásica que enseña en la universidad, sino también estás manejando las flores de bá, que es otra de las técnicas maravillosas. Sí, es muy bonita, es muy amable. Si no la han utilizado, de verdad los invito a probarla. Porque justamente son esencias de flores que están relacionadas a estados emocionales en específico. Entonces, cuando tú vas a una terapia y se te genera esa preparación, es para ti, no es para nadie más. Y no va el síntoma. El síntoma es, tengo colitis, estoy estresado, tengo ansiedad, no puedo dormir. No puedo dormir, sino más bien se va a la raíz de eso. Porque la razón por la que a lo mejor tú no duermes bien es completamente diferente a la razón por la que yo no duermo bien. Entonces, justamente se hace de fondo. Entonces, es como si se fueran limpiando a nivel emocional todo lo que te está pasando y a nivel de bioquímica, que justamente estamos hablando de eso también. Y es como si fuera tu coach personalizado para ir trabajando e ir caminando y poder ir viendo otras cuestiones que a lo mejor no habías podido ver. Entonces, justamente, por sí sola ayuda muchísimo, pero yo he visto en la terapia, bueno, por ejemplo, las terapias que yo doy son integrativas. Vamos a ir a un corte y platicamos sobre todo lo que es lo integrativo y continuar con ello y cómo vamos a ir desarrollando y ir quitando todos estos tabos. Rezamos el momento de salud en plenitud. Sé parte del sexto aniversario de Aztele. Te esperamos este 23 de mayo a las 7 de la noche en la Carpa Geodésica. Presentando a Vista Point. El éxito del teatro en corto, Catrina, hija de Pota. ¿Sabes qué? Me gustaría una sesión de fotos en el masupicio. Y yo encima de una llama, pero el animal no quemándome. La otra llama. Adquiere tus boletos por $250 pesos al 6386-8444 o al correo contacto arrobaaztele.tv ¡Gracias! ¡Gracias! Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolip. Hidratación total. Científicamente hidratante. Para mí el baile es como un... Hidratación total. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso en salud en plenitud. Me encanta esta cortinilla de FemSensitive. Y como siempre la pregunta obligada a nuestros invitados. ¿Ya conoces FemSensitive? FemSensitive es el primer gel facilitador de la respuesta sexual femenina. Es un gel que es una creación de nosotros de médica Angelus. Es un gel que se va a aplicar directamente en clítoris y va a crear una mayor lubricación vaginal natural con mayor intensidad y número de orgasmos. Y el efecto plus que tiene que además ayuda para un mejor control también de la incontinencia urinaria leve en la mujer. Esto lo pueden adquirir directamente con nosotros en médica Angelus al 51 19 0243. Bueno, después de este comercial lo vas a usar porque la próxima vez que te invitemos nos platicas a ver si soy uno psicólogo o si realmente está funcionando esto. Bueno, estamos con el tema de las emociones buenas y malas. Y ahorita que estamos, que nos salimos a corte, está platicando con Mercedes sobre, habíamos hablado sobre lo que es el amor y lo que es el miedo. Pero muchas veces cuando estamos en un conflicto y nos echan a mano, no te apures, tú puedes, mira, etc. Parece cuando lo escuchamos muy fácil. Pero al momento de desarrollar o tomar decisiones siempre nos gana el miedo. ¿Por qué siempre gana el miedo sobre el amor? El mal sobre el bien, yo diría, ¿no? No creo que siempre. Como te comentaba y ahorita se los platico a ustedes. O nos cuesta más trabajo resolverlo, ¿no? Muchas veces sí. Sí, ok. Tiene que ver mucho con cómo fuimos criados, tiene que ver mucho con nuestras herramientas que tenemos, con la resiliencia, con la capacidad que tenemos de salir adelante sin importar lo que se nos presente. Y no es lo mismo estar en una casa con papás que nos echan porras, que nos incentivan a hacer lo que nos gusta, desarrollar nuestras habilidades. A los que nos dicen, no puedes, es que eres pésimo, es que ve cómo vas en la escuela, es que si no practicas el fútbol, que es el que gusta en casa, o si no le vas a tal equipo, entonces no eres nadie. Entonces hay una gran diferencia de cómo vemos el mundo, que está muy relacionado con las emociones, porque al final las emociones es cómo percibimos el mundo. No es tal cual lo que pasa, sino cómo lo percibimos, cómo lo simbolizamos, y entonces desde ahí cómo lo sentimos y cómo actuamos. Y también se nos van haciendo bloqueos desde creencias negativas, como tú dices, no puedo, no voy a ser capaz, no lo voy a lograr, que es como si fuera un chip que se nos implanta a nivel mental. Y por más que queremos... Ahorita se me ocurre un ejemplo muy clásico, ¿no? Cuando estamos en la adolescencia y de repente ves a la chica y te enamoras de la chica y no te atreves a declararte, ¿no? Y de repente se acabó el ciclo escolar y se fue a otra escuela y nunca más la viste y te quedaste con ese deseo, todo por esa timidez, ¿no? Que también es parte del miedo, miedo a ser aceptado, no sé, tú dinos. Puede ser, depende de cada persona, pero sí, y bueno, y la adolescencia también es una época, bueno, que también las hormonas están explotando para todos lados, si tenemos un grano es lo peor que nos puede pasar, y la verdad es que sentimos que todos los reflectores están en nosotros. Entonces es una época terrible. Uno de los principales bloqueos, ¿no? El despertar a una sexualidad donde empieza uno a autoexplorarse y entonces es mala la masturbación, que porque se quedan locos, que porque le salen pelos en las manos, se les cae el pelo. Bueno, a mí se me cayó por otras razones. Eso es pero, ¿eh? Por eso me dijo mi papá. Pero mira que los bloqueos van desde antes, ¿no? O sea, desde esos chips que tenemos de si no me acabo la comida que a mí hizo mi mamá, entonces no me quiere, que pueden ser inclusive irracionales, pero ahí están. Y puede ser que a nivel consciente nos repitamos como un cassette de si puedo, si puedo, si puedo, y en eso justamente surgen los autosabotajes, ¿no? Como cuando vas a una entrevista y dices, sí, estoy súper calificado, aquí está mi papelito, llegas a una entrevista y nada. Dices, bueno, mala suerte, no era para mí el puesto, llegas a la segunda nada, llegas a la tercera nada, la cuarta es como, oye, algo está pasando, ¿no? Si se supone que tengo aquí el papelito y algo. Es justamente porque a nivel inconsciente hay una idea ahí implantada que no nos deja pasar otra cosa. Entonces, si no trabajamos para empezar desde esa idea, para desbloquearla, muchas veces no podemos ver lo que sigue. Porque es a lo que decía el actor S. Dupeiro, ¿no? El pensamiento mágico pendejo, ¿no? Donde estás diciendo que constantemente sí puedo, yo, el pensamiento de la atracción. Entonces, sí, yo creo en el universo, el universo me deba a todo y finalmente vas a buscar tu objetivo y no lo consigues. Y como dices, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, ¿dónde está ese que yo sí puedo y le echo las ganas? ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué no se logra cuando tienes todos los elementos para poder triunfar? Muchas veces eso también se queda arraigado en el cuerpo. Así como las emociones se viven en el cuerpo, también justamente los eventos se arraigan. Entonces, hay eventos que fueron muy fuertes y entonces crean tensiones a nivel muscular. Y hay veces que necesitamos aguantar tanto una situación, ¿no? Es como muchas veces estás estresado, vas a ir a tu primera entrevista, tienes un examen, ¿no? Y estás súper tenso, o ves hasta las personas que tienen así las manos cerradas. O luego hay situaciones en las que dejas de respirar, ¿no? Y entonces tampoco le entra oxígeno a ninguna parte de tu cuerpo y eso impide que te relajes. Que se quedan justamente endurecidos los músculos, trabados. Y no poder soltar. Y es esa energía que está ahí y no deja tampoco fluir y no deja que se acabe de procesar. Y entonces así se queda. Por ejemplo, cuando estamos de estudiantes, viene el examen final y tú sabes que es un cerebrito y yo soy de puro panzazo, ¿no? Entonces vas clasificando a tus compañeros. Ya sabes quién se iba a pasar muy bien y quién no. Y de repente te da la sorpresa que el que llevaba 10 es no pasó. Entonces sucede eso, ¿no? Que llegue a ese bloqueo, sí tiene una gran capacidad intelectual de poder digerir todo el conocimiento, pero hubo un bloqueo emocional que no le dejó todo lo demás. Y eso, esos son el tipo de cosas que se tienen que trabajar. Porque todos tenemos el potencial a ser mejores. Y tenemos dos opciones. Una, estar y hacer las cosas que siempre hemos hecho y entonces llegar al mismo lugar que siempre hemos llegado. O trabajar en nosotros y entonces poder ramificar y entonces llegar a opciones y a caminos y a lugares en los que no habíamos podido llegar. Aquí viene una pregunta entonces, me surge. ¿Cómo detectar nosotros qué tanto bloqueo emocional tenemos? ¿Cómo lo vamos a detectar? Para empezar, lo que yo recomiendo de entrada, bueno, y primero una pregunta, ¿no? ¿Qué tanto realmente, por lo menos una vez al día, nos preguntamos cómo estamos, cómo estoy, ¿no? Pero cómo estoy no simplemente en idea de, híjole, es que me fue muy mal mi jefe, este, o en la escuela, Chuchito me dijo que tal cosa, no, no, no. O sea, realmente sentarte, ¿no?, bien, respirar, hacer conciencia. Y hacer conciencia tiene que ver no solo de cómo viví mi día, sino de cómo está mi cuerpo. Porque el cuerpo te da, te da esas señales. Es como, como esos foquitos que te van diciendo qué es lo que va pasando. Porque la mente muchas veces, como estábamos diciendo, tiene ese discurso, ¿no? Si puedo, si puedo, yo voy para acá y al final nada. Pero realmente el cuerpo, pues, tiene más que ver con esa parte inconsciente. Está como más cercana y entonces te va diciendo qué es lo que va pasando. Entonces, ¿qué tanto te pones a ver, no, en un día, ok, cómo estoy, no, cómo termino, no, desde la punta de mi cabeza hasta la punta del dedo del gordo del pie, no, desde la temperatura. Porque muchas veces la temperatura de cada zona puede estar diferente, puede estar diferente a la temperatura de mi nariz a la temperatura de mis manos, ¿no? Ok. ¿Cómo estoy, este, siento los músculos? Pero no es lo mismo el músculo de mi dedo que el músculo del cuello, que el músculo de los glúteos, que el músculo de la pantorrilla, ¿no? ¿Cómo estoy a nivel de huesos? ¿Qué siento a nivel de órganos, no? Porque hay veces que, por ejemplo, personas que tienen colitis, gastritis, se ven inflamadas así, ¿no?, con la embarazada de seis meses, realmente es que se sienten mal. O sea, nada más que no lo vean. O muchas veces ni lo percibimos, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Nos sentimos tan bien, tan a gusto, pero mira todo lo que estamos atorados ahí, ¿no? Ajá. Y no es un flato, son emociones, ¿eh? Y es justamente no voltear a ver lo que nos pasa, porque esa colitis habla mucho de cómo estamos, de lo que nos pasa, y no le estamos dando la importancia y la voz. De hecho, el origen de todas las enfermedades, de todas las enfermedades, el origen es emocional, ¿no? Entonces, nosotros llegamos a los médicos y le damos su paracetamol, su aspirina, pero finalmente no estamos resolviendo el problema de origen. Por eso, muchas enfermedades crónicas, que les llamamos, no deben ser crónicas, se deben empezar a resolver, ¿no? Ahorita estamos mencionando sobre el inicio en la adolescencia de la masturbación, que eso llega también tanto de lo que se reprime que ya en la edad adulta empezamos con problemas de eyaculación precoz, con problemas de disfunción eréctil, anorgasmia y todo eso. Y si no se desaloja esa energía sexual por la vía idónea, que es el orgasmo, entonces empiezan los dolores de cabeza, quistes ováricos, inflamación de colo, etc. Toda esa energía debe ser canalizada por la vía idónea. Vamos a hacer un corte y regresamos con ese interesante tema que se está poniendo más candente. Regresamos, esto es salud en plenitud. Sé parte del sexto aniversario de Aztele. Te esperamos este 23 de mayo a las 7 de la noche en la Carpa Geodésica. Presentando a Vista Point. Paso el tiempo y el chico musical, ya no temas, porque estoy con vos, te amo mi amor, te dudo mi amor. El éxito del teatro en corto, Catrina, hija de Pota. Pota, Pota, Pota. Es que me gustaría una sesión de fotos en el mazupicio. Y yo encima de una llama, pero el animal no quemándome la otra llama. Adquiere tus boletos por $250 pesos al 6386-8444 o al correo contacto arrobaaztele.tv ¡Suscríbete al canal! Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolip, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es... Desde que tenemos una vida intensa. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias. 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 Dinos, ¿dónde están todas tus redes? ¿Dónde se te localiza a ti? Bueno, estoy en Facebook. Me pueden localizar como Psyc, compre al principio, Mercedes Moreira. OK. Página de internet. Ahí está tu página, ahí está tu página también. ¿En qué teléfono? En el 5535607424. Más fácil, 5535607424. Un WhatsApp más fácil, por eso de que si luego me encuentro en terapia, lo que sea, me dejan un mensajito y yo les regreso a la llamada. Y sí la regresa. Bueno. Estamos ahorita hablando en el corte sobre, nuevamente sobre estas emociones. Desde chicos vamos aprendiendo a ir bloqueando las emociones. ¿Y qué va pasando después en el desarrollo? Pues justamente se van bloqueando desde oportunidades, ¿no? Y nos vamos como encasillando más, por decirlo de alguna manera. Haciendo como una armadura caracterológica, ¿no? Que tiene que ver mucho con el carácter. Y si no lo vamos trabajando mientras que va surgiendo, justamente es como si se fuera haciendo una capa más gruesa. Y esa capa más gruesa que nos hace insensibles o que nos hace no ver la realidad, yo le llamaría ego, yo le llamaría soberbia. Pues. Porque el problema es de que cuando se decide, por ejemplo, en cuestión de pareja, nos mandan a terapia y, porque está Maricela, pues ella, ¿no? Yo me tengo aquí para... Entonces, ¿por qué no somos capaces de reconocer que a lo mejor, muy remotamente, puede estar mal en lo que yo hago, no? Tiene que ver, regreso como a la niñez, desde el aprendizaje que hemos tenido. Si nos han dicho, tú no sientes, tú estás mal, no te pasa lo que está diciendo, las reglas son estas, cualquier cosa que se salga de esta cajita no puede ser. El estar triste, el tener miedo, ¿no? Que se consideran como justamente, el tema que estamos hablando hoy, emociones negativas. Entonces, llega el punto en el que ya no las volteamos a ver. Uy, se me ocurre pensar ahorita que estás diciendo esto negativo, que nos sucede, estas nuevas generaciones que vienen, en esa otra forma de bloquear nuestras emociones es a través de los celulares, a través de... Ahora la gente se comunica por celular, por WhatsApp, todo ello. Y hemos perdido ciertamente la facilidad de tener una conversación directa. ¿Es cierto esto? Un poco, sí. O sea... Los niños ya no salen a jugar una por la delincuencia, pero por otro lado, ya juegan cada quien desde su casa, están ahí y como que es una... Yo siento, ¿no? Que es una pérdida de oportunidad de contacto físico y emocional, porque cuando estábamos chicos, arrasabas al cuate y el golpe y todo. Y es algo mucho más cercano y te involucras con un alguien, con un otro, ¿no? Como desde aquí, como esa relación, no como desde una máquina que para empezar van a empezar a tener... O sea, se esperan muchos problemas desde visión hasta motricidad, etcétera. De hecho, ya se ha dicho, ¿no? Que muchos de esos chavos van a perder rápidamente la vista y tantos problemas también de epilepsia, ¿no? De chavitos se la pasan todo el tiempo jugando esas porquerías, ¿no? Sí, pero justamente ese no salir a jugar y desde tocar, o sea, te insensibiliza, ¿no? A nivel sensorial y también vas perdiendo un poco esa capacidad de tener empatía con el otro, el aprender a compartir, el formar lazos. El afecto es una emoción muy importante, que si bien es algo que tenemos desde que nacemos, así como, bueno, aquí estás listo para esto, para relacionarte, sí se va perdiendo. Y entonces, ¿qué tanto llega el punto en el que nuestra historia, también nuestra situación actual, ¿no? Y tener todos estos gadgets y el celular y la tablet, nos imposibilitan el ver al otro. Y también, no solo el ver al otro. Para empezar, si no logramos vernos a nosotros mismos, porque estamos tan distraídos en el afuera, pues no. Si no logramos ver hacia adentro y profundizar en nosotros, no podemos relacionarnos con los demás. Qué difícil es eso, ¿no? El poder hacer esa introyección de, a ver, cómo estoy, cómo están mis emociones, ¿no? Ah, sí, no. O sea, es cuestión de agarrar y amarrarte bien los pantalones y decir, respiro profundo. ¿En qué momento se tiene que hacer eso? Desde que somos chiquitos. Ahorita estamos como estamos, ya. No perder más tiempo. Sí, no. O sea, ¿cuándo? Hoy. Hoy, para mí, es a mi edad. Se empieza desde, yo creo que, aprender a respirar, tal cual, ¿no? Porque muchas veces respiramos, pero respiramos hasta acá, ¿no? Y muchas veces las personas dicen, no, pero es que yo sí respiro y mira cómo se infla así, justamente. Pero como respiramos, inflamos el pecho. Y nuestra capacidad para respirar llega hasta acá abajo. A mí se me quedó ahí, mira. Sí, ya. No me sensas a respirar, de luego. Y entonces, aprendiendo a respirar también hace que podamos hacer introspección, ¿no? Estamos más oxigenados, más listos. También alejarnos un poco de lo cotidiano, ¿no? De estar rápido, aquí en la hora, voy, vengo, el tráfico, entregar la clase de natación, ¿no? Tener un espacio para sentarme, ¿no? Sin ningún ruido, obviamente, sin teléfonos, sin que me distraiga alguien. Sentarme, respirar y entonces sentirme. Aprender a percibirme. Ok. Pero desde todo, hasta los órganos internos, ¿algo se siente ahí? Ok. Porque ahí está, y ahí estamos, y nuestro cuerpo nos está acompañando todo el día. Y cuando, bueno, es muy bonito lo que dices, pero mucha gente, estamos en el estrés intenso, lo único que queremos es llegar a dormir y se acabó. Sí es importante hacer un espacio y dedicárnoslo a nosotros. Pero también hay otras formas que nos pueden ayudar para ir abriendo estas emociones, dar ese espacio a liberar las emociones de amor, las emociones que realmente nos quedan este beneficio. Y para eso están las flores de Bach. ¿Qué otras técnicas nos pueden ayudar que tú nos estás brindando para poder llegar a este punto de entendimiento de nuestras emociones? Por ejemplo, el Psyche es una técnica que tiene que ver con una cuestión psicológica, pero también bioenergética y justamente visualización, que lo que haces es justamente ir abriendo este espacio para quitar estos bloqueos y entonces poder ver cosas que no veías y que no hacías. Te caen ventes a la hora de hacer esta técnica. O por ejemplo, con la psicoterapia humanista corporal, lo que se hace es con ciertos ejercicios, si bien no se imaginen un yoga que todo el tiempo estás como en alguna cosa ahí medio rara o brincando como chapulín, sino son movimientos junto con respiración, siempre es con respiración y con sonido, porque siempre estamos en todos los sentidos. Aunque estamos en contingencia hay que respirar. Exactamente, aunque sea un poco, pero sí. Y entonces hacemos ciertos ejercicios que nos hacen crear conciencia y también hace que se vaya liberando los bloqueos y los cúmulos de energía que hay en diferentes lados. Y siempre es una relación de mente, alma, corazón, energía, siempre este tipo de cuestiones. También, por ejemplo, hay veces que utilizo mucho el tapping, hacer tap en diferentes puntos de acupuntura, de acupresión, para justamente liberar como este flujo que a lo mejor no está fluyendo. ¿Cómo es esa técnica del tap? Literal, por ejemplo, un punto es el de la ceja y entonces, por ejemplo, con estos dos dedos del medio se hace tap. ¿Con esos dos y por qué no con esos dos? Por lo general, tenemos estos dos dedos más cercanos que los otros y entonces cuando hacemos así como la curvita es más fácil. Si lo hacemos con un dedo es más fácil que erremos el punto, pero si lo hacemos con dos es más fácil latinarle. Entonces, se hace tap, pero no se hace tap así como de, ay, sí voy a hacer tap, ¿no? Así como rápido, ay, ya estuve. No, no es una receta de lo meto al microondas, salgo del microondas. Pisa como zapatitos, empiezo a darle, ¿no? Exacto. Entonces, es desde trabajar un problema, una situación, una emoción en específico. O sea, hay puntos que son de acupuntura o digitopuntura que te van a estar generando ese beneficio. Ajá, exacto. Y se trabaja sobre un problema, sobre esa visualización. Entonces, es mucho trabajar con uno mismo. Y el ir a terapia justamente lo que hace es poder tener ese espacio para que ese espacio sea tuyo, poder hacer, poder ser quien eres, ¿no? Y ser bienvenido como sea que llegas bien, mal, triste, contento, enojado, hasta la madre, ¿no? Todo. Y entonces poder trabajar con lo que sea que llegues. Ok. Y con eso se trabaja. Ok. Y ya se va viendo si lo que necesitas, si una cuestión de hablar, pero a lo mejor necesitas cierta movilización con algún ejercicio, ¿no? O si también se ve, se ve beneficiado con flores de Bach, por ejemplo. A mí me encanta utilizarlas. Porque igual entre sesión y sesión va ayudando a movilizarte. Ahorita me recordó el mantra, los mantras mexicanos. ¿Ya los conoces? ¿No? Bueno, ahorita regresando de corte, les vamos a platicar sobre los mantras mexicanos, que son muy buenos. Vamos a un corte, regresamos. Esto saluda en plenitud. Sé parte del sexto aniversario de Aztele. Te esperamos este 23 de mayo a las 7 de la noche en la Carpa Geodésica. Presentando a... Vistapoint. El éxito del teatro en corto, Catrina, hija de Pota. ¿Sabes qué? Me gustaría una sesión de fotos en el mazupicio. Y yo encima de una llama. Pero el animal no quemándome. La otra llama. Adquiere tus boletos por 250 pesos al 63 86 84 44. O al correo contacto arrobaaztele.tv ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿No? 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 No es mi problema, no es mi pex y la otra a la chingada, ¿no? Sí, vámonos ya, ¿no? No es solamente decidir con qué paquete estoy a gusto, ¿no? ¿No? ¿Con qué puedo lidiar? No es lo que sea fácil. O sea, tiene, o sea, lleva un trabajo, un trabajo personal importante y el armarte de valor y decir, o sea, yo para estar bien va desde mí. ¿No? Nadie más va a llegar y me va a hacer feliz. Sí, claro. Yo soy feliz porque soy feliz y entonces puedo externar mi felicidad y lo puedo compartir contigo, pero no al revés. Y es igual en las relaciones, muchas veces es yo quiero que tú cambies. Claro. ¿Por qué el otro va a cambiar? Porque es más cómodo, ¿no? Pues sí. Entonces, porque el querer yo cambiar también implica el hacer yo un sacrificio o salir de mi confort, ¿no? Pero en realidad la única manera que hay para llegar a otro punto y lograr transformar también relaciones es desde mí, desde mí hacia afuera. Yo trabajar conmigo, ver yo qué quiero, hacia dónde voy y compartir contigo. Y entonces desde ahí la relación puede cambiar. Pero de una manera dual, dar y recibir, no al revés, ¿no? Como o recibir o recibir o al revés, doy, doy y a mí qué me queda. Y como es tan difícil, primero lo importante es reconocer que necesitamos ayuda, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, que decimos, vete al psicólogo, si no estoy loco, no, no, todo mundo, yo creo que parte de la canasta básica debe ser ir al psicólogo, ¿no? Y eso, bueno, que qué bueno que platicamos esto y pues amigos, tienen una extraordinaria opción aquí con Mercedes para que pueda orientarla ellos, para que ustedes puedan encontrar al menos un poco más de equilibrio en nuestra área emocional. Recuérdanos en dónde estás, en tus consultorios. Estoy en la Narvarte, en Polanco y en Las Lomas. Entonces, así para alguno, para que quede cerca. Para que no haya prestes, no hay forma de que no lleguen contigo, ¿no? Exactamente. ¿En dónde se te localiza? En el 55-35-60-7424, un WhatsApp. Si es llamada, puedo contestar con texto, si no, un WhatsApp y yo me comunico. Facebook me pueden encontrar como Psic Mercedes Moreira y en mi página de internet también me pueden encontrar. ¿Qué consejo les das aquí al público? Hacer más conciencia y ver cómo estoy y relacionarme desde mí hacia afuera, ¿no? Para yo estar bien y desde ahí poder... El empezar a hacer ese cambio de mí hacia afuera, que quede claro, también eso va a implicar que vamos a lastimar a otros, ¿no? No tanto lastimar, sino puede ser que se sientan heridos, que es un poco diferente. No es como agredir al otro, sino es... Estamos inmersos en una dinámica que todo es, como decías, un reloj, ¿no? Pero si este engrame se sale, entonces distorsiona a los demás. Entonces, estar conscientes de que hacer los cambios que uno quiere, no lo van a aplaudir todos los demás. No, por supuesto que no. De hecho, en realidad, o sea, todos los cercanos, amigos, familia, puede ser que brinquen y digan, oye, ¿por qué cambiaste? ¿Quién te está haciendo coco wash? Es lo que luego dicen. Ah, también, sí. ¿Quién te está cambiando? Sí, sí. ¿No? Cuando realmente muchas veces es un proceso interno, pero saber que eso va a llegar, porque eso es un hecho, y entonces, desde ahí, pues ya poder decir, ok, puede ser que eso pase, si pasa, pues yo realmente estoy bien y estoy trabajando de mí hacia afuera y desde ahí, es más, te puedo compartir más. Pues muy bien, pues ya tuvimos hoy la gran oportunidad de que ustedes acudan con la psicóloga Mercedes Moreira, ya tienen aquí todos sus datos, y pues muchas gracias por venir en esta ocasión. No, muchas gracias. Vamos a invitar más adelante, si les hace favor de venir para otros temas de mayor interés. Por mucho gusto. Yo soy el doctor Martín García Villanueva, director de Médica Ángelos, que estamos en Facebook como Médica Ángelos, y por www.medicaangelos.com.mx, y recuerden que a partir del día de mañana este programa lo pueden bajar de YouTube, ponen Salud en Plenitud, y ahí estamos. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.